Bueno, volvíamos de esta pequeña tanda y momento musical porque, como ya habíamos anticipado, ya tenemos a nuestra invitada conectada, porque vamos a estar hablando con la doctora Beatriz Ferrari sobre el mes de la lucha y la prevención del cáncer de mama, el mes rosa, como se lo conoce hace un tiempo. Así que le damos la bienvenida. Buen día, Beatriz, ¿cómo va? ¿No los escucho? Ahí está. Hola, buen día. Gracias por la invitación. Acá estamos haciendo justamente consultorio de patología mamaria en el hospital y les presento a Agustín y Agustina, que son parte del equipo, del equipo acá del hospital, que todos los lunes hacemos consultorio de patología mamaria. Bueno, específicamente en octubre es el mes de la prevención y eso es lo que queríamos hablar. Vamos a hablar un poco sobre esto. Hay muchas consultas, muchas consultas, mucha gente que pasan para preguntar sobre esto. Sí, este consultorio, la verdad que hace ya varios años que lo estamos haciendo y que es a nivel público, pero también pasa lo mismo a nivel privado. Hay muchas consultas, en realidad vemos 15, 20 pacientes por lunes y lo importante es que la gente está tomando conciencia y viene al consultorio a hacer tanto controles, consultas y también las pacientes que diagnosticamos con cáncer de mama, hacemos el diagnóstico, hacemos el tratamiento y también trabajamos en un equipo multidisciplinario. O sea, en primera medida me gustaría volver a la octubre rosa, porque el 19 de octubre es el día que se puso, que se manifestó con un lacito rosa que nos identifica al cáncer de mama, para la concientización. Porque en realidad la concientización significa que todas las mujeres mayores de 40 años tienen que hacerse una mamografía y eco por año para hacer el diagnóstico precoz, porque llegando precozmente podemos curar a la paciente. Después cada paciente que tiene el diagnóstico del cáncer de mama tiene que recibir un tratamiento que es a medida, porque depende del tamaño del nódulo, depende de la biología molecular, que es la inmunitoquímica, va a recibir un tratamiento que corresponde a cada paciente. Porque hay pacientes que empiezan con cirugía, hay pacientes que empiezan con quimioterapia, o sea, es muy variado de acuerdo a en qué momento está, que se detectó ese tumor. La edad de la paciente también es importante. Y bueno, nosotros acá lo que hacemos es, sobre todo, recibir pacientes que consultan por nódulos, pero tenemos mucha derivación, tanto de los pueblos, de todos los pueblos del nódulo, o de los centros de salud, que es donde se hace realmente la prevención primaria, o sea, donde realmente los ginecólogos de los centros de salud reciben pacientes con nódulos y son los que tenemos como derivantes. Y tenemos que saber y tener conciencia que el cáncer de mama es lo más común, es lo más frecuente en las mujeres, y que una de cada ocho o cada nueve mujeres va a tener un cáncer de mama. Pero obviamente que tenemos, estamos hablando del 90 al 95% de curación. ¿Cuáles son algunos de los síntomas que son los que más te llaman la atención o que dicen, uy, me parece que tengo que ir a hacer un chequeo? Primero, hacer la mamografía anual, porque lo ideal sería detectar lesiones que son malignas, prepalpables, antes de que se palpen. Pero también está el autoexamen mamario, si bien es algo que ya hace muchos años que se hace, y no reconoce las lesiones pequeñas, pero reconoce las lesiones, o sea, cada persona tiene que saber cómo es su mama, si es densa, si es impodensa, reconocerse, por ejemplo, yo siempre digo, en la ducha, cuando se están duchando, pasarse jabón y reconocer cómo es mi mama. Y si aparece de un momento a otro una dureza, un bulto, o la mama se pone roja, consultar inmediatamente. Después tenemos patología mamaria benigna, o sea, no es solamente maligna, que también hay que controlarse, que son los cálculos benignos, los fibroadenomas que aparecen en la adolescencia, la mastalgia, que es lo más común que se consulte. Así que, bueno, en realidad lo que nosotros tenemos que apuntar es detectar una vez al año lesiones, tanto de mama como de cucho uterino. Entonces la mujer tiene que hacerse los controles una vez al año. Y ahí van surgiendo dudas, se van presentando determinadas situaciones para darle una solución. ¿Cómo es tratar con una paciente a la cual tiene el cáncer de mama? Bueno, nosotros justamente acá, hoy nos acompaña Rocío, que es una paciente que, bueno, que hoy pusimos acá en el hospital las cecitas rosas para tomar conciencia. Y yo voy a decir algo y me gustaría que ya dé un pequeño testimonio, porque cuando la paciente viene, realmente acompañada por familiares, con un nódulo, le hacemos la punción, lo que corresponde es como que siguen el diagnóstico, y le da un mal diagnóstico, se le da un carcinoma, ¿cómo nos tenemos que armar para que esa paciente tome conciencia, acepte lo que le está pasando, para poder después hacer el tratamiento? ¿Querés que te pase con Rocío? Sí, obvio. Me encantaría. Pero bueno, Rocío, te diré. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahí está. Sí. Perfecto. Hola, buen día. Hola, buen día, Rocío. Un gusto hablar con vos y nada, y escucharte, escuchar tus testimonios, cómo fue tu proceso. Bueno, yo en el 2020, en agosto del 2020, me detecto, como decía recién Beatriz, palpándome, tocándome, encuentro una dureza en la cual no se me movía, no era como un quistercito que uno se lo palpa y se mueven. Dejé pasar unos días y lo primero que noté fue la textura de la piel y me fue cambiando la textura de la piel y con los días el color. Entonces, me voy a hacer una consulta sabiendo que no era bueno. Obviamente uno se conoce el cuerpo. de inmediato me mandan a hacer mamografía, ecografía, punción. Yo lo que tengo es que soy muy predispuesta a todo, todo lo que me digan que tengo que hacer, lo que estoy haciendo, hasta que, bueno, sí, se diagnosticó el cáncer de mama. Me derivan también con urgencia a que viera al especialista y yo ya venía dispuesta, digamos, a todo. Ya sabía lo que me pasaba y, bueno, sabía que podían sacarme solamente esa parte, media mama, toda la mama. Nunca tuve problema en eso. El tratamiento yo lo empecé en mi caso, se empezó con quimios después terminada la quimio, después la cirugía, después pasé a rayos, después comencé para las pastillas a ir a ir un duro queso y nada. En agosto del 2020 lo detectó, en agosto del 2021 terminó con los empajos. la verdad, desde mi experiencia yo tuve un tratamiento perfecto, perfecto en el sentido que a mí las quimios por suerte no me afectaron, yo no tuve síntomas contradictorios más que la caída del pelo y después cuando entré en las quimios digamos semanales, que bueno, eso tiene mucho corticoide, me inflé un poquito, pero nada, digamos, no pasé a cosas peores. Entonces, yo creo que eso también ayudó muchísimo a que mi tratamiento se hiciera en un tiempo más reducido. Bueno, fue bastante leve. ¿Qué consejos por ahí recomendás o das al haber pasado por esto? Bueno, como primer cosa que cuando nos detectamos algo, cuando notamos algo, no dudar en consultar a nuestro médico de cabecera, a nuestra ginecóloga, ginecólogo, porque uno a veces piensa que, no sé, es una olita de grasa, un dispercito o cualquier cosa y bueno, y nos podemos encontrar a lo mejor como me pasó a mí, ¿no? Con un tumor muy grande, el primero. Entonces, eso como primer cosa, la prevención. Después tiene mucho que ver desde mi punto de vista de la forma que hace el tratamiento. el tratamiento de la forma no todas las personas somos iguales, sintiendo que no todos se 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 en cosas que nos hagan bien un deporte no sé, hacer artesanía lo que sea salir, digamos, de la situación porque si no es como que uno está constantemente pensando ¿no? que es evidente que nos pase también eso, somos seres humanos y bueno, no es fácil que un día para el otro se cierren en un poste que hoy se digan que se descanse y a mí, bueno, me jugó también a favor que yo tenía una forma de ser que es muy positiva a mí de darle para adelante al final la situación que sea sí, tuve unos momentos seguramente donde he decaído, pero no de decir de estar todo el día tirada en la cama, nada de hecho cuando se me casó el pelo nunca me enraqué pero entiendo que también vuelvo a lo mismo no todos somos iguales y nunca me tapé por una cuestión que estaba viviendo en mi vida y la era esa entonces siempre trato de de alentarlas en el sentido de eso de que no se encierren en la enfermedad sino que comiencen a buscar en seguida digamos cosas que las saque adelante para atravesar el tratamiento de otra forma tiene mucho que ver también el acompañamiento ¿no? sí a mí lo que me pasó que me agarró en plena pandemia entonces yo el primer tratamiento me toca hacerlo todo sola todo todo sola a mí nadie me podía acompañar en ningún lado yo no podía entrar a ningún lado con nadie fue duro sí fue duro pero bueno no hay nada imposible si uno quiere después si bien yo tengo otras cirugías también hace el 22 de agosto me extirparon directamente toda la mama porque apareció otro tumor pero bueno ya fue diferente porque yo ya contaba con la presencia de mi papá pudo venir mi hija y ya era otra cosa pero eso sí tiene mucho que ver el acompañamiento de que vos tengas la contención de la gente tiene mucho que ver y yo eso lo encontraba un ejemplo con mis compañeros de canto con mi profe que siempre me dio el lugar que ese era como mi lugar de terapia eso es muy muy importante y en el caso mío particular me pasa que soy una persona muy creyente y entonces eso también me ayudó muchísimo yo me levantaba cada mañana y le pedí a Dios que me diera la fortaleza para atravesar el día que me había dado y después cuando salí del tratamiento me doy gracias me doy gracias que que lo puedo contar y el poder contarlo es decir estoy conmigo soy una sobreviviente y lo que no sea bueno me encanta me encanta me encanta escucharte estos testimonios de que si se puede de que siempre si totalmente sí bueno muchísimas muchísimas gracias por el testimonio no sé si quiere volver a hablar la doctora o cortaron bueno el primario de la opción muy valioso y hoy justamente también estuvo dando a otras pacientes que tienen un poco de temor y es muy valiente Rocío porque tuvo que pasar una segunda cirugía pero por suerte sus estudios me dan bien y vamos a ir para adelante a la hora de por ahí yo un miedo por ahí el más grande a la hora del pensamiento de extirpar una mamá ¿cómo por ahí es lo que más miedo les da? y es una mutilación ¿no es cierto? se trata de que no se extirpe la mamá pero es una mutilación pero hay que transformarlo en que es algo para bien para los pacientes ahora también están todos los tratamientos de cirugía plástica nosotros todavía no lo contamos acá en el OVNI pero en los centros privados se hace la mastectomía y se hace una reconstrucción así que depende las posibilidades son distintas por el momento espero que en algún momento sea más igualitario de tema igualmente Rocío puede hacer una reconstrucción mamaria cuando estén dadas las posibilidades de prótesis de expansores o sea que ahora la verdad que la medicina la medicina reparadora de la mamá también ha crecido mucho y se puede dar otro tipo de alternativas para los pacientes claro bueno entonces cualquier mujer que quiera atenderse a una consulta un tratamiento claramente es bienvenida invitada a hacerlo así que bueno simplemente decirles a las pacientes que después de los 40 años háganse mamografía no nos olvidemos del Papa Nicolau que también es un problema que nosotros tenemos en alta incidencia acá en la Argentina y y que bueno que depende de que vayan a sus ginecólogos el ginecólogo sabrá si hay que derivar un mastólogo o no y nosotros en el hospital estamos todos los lunes de las 8 y media aproximadamente y estamos abiertos a la comunidad a la zona que necesitan bueno muchísimas gracias a todos a vos a Agustín Agustín a Rocío por hablar por contarnos un poco por los testimonios y y por el trabajo que hacen bueno gracias a ustedes por difundir por la difusión muchas gracias gracias adiós un beso a todos adiós gracias bueno vamos a seguir creo que una pequeña pausa y ya volvemos con más de la segunda mañana para lo último que queda